Hey que onda amigos youtuberos, dj's y entre otros. Y pues para que contarles mas de este video si el titulo lo dice. Así es samplers de tipo upstairs, para los fanáticos de ese genero y los que ya me lo habían pedido antes, vengo esta vez para traerles nuevos samplers para que se diviertan mezclando y haciendo beats. Jejeje. Pongo el link que estará en la descripción en la pagina de MediaSpayer. Y les mostraré como instalarlos en si virtual dj. Una vez ya descargado el archivo les saldrá un rap. Ustedes solo verán clic derecho extraer aquí y les dejará una carpeta. La abrimos para poder ver que ahí estarán los samplers. Oye noli pero como se instalan? Para instalarlos hagan lo que yo. Se van a mis documentos, y luego buscan la carpeta que se llama de virtual dj. Y luego una que diga samplers. La abren. Y como verán yo ya los tengo instalados, ustedes solamente copian la carpeta y la pegan a la de los samplers. Oye noli pero yo quiero escuchar los samplers para ver como son. No te preocupes que los pondré. No te preocupes que los pongan la carpeta y la pegan a la de los samplers. Y bien amigos, por último para escucharlos hagan lo que yo. Y pues bien espero que te haya gustado el video. Comenta como te pareció calificame y si quieres te puedes suscribir. Yo me despido hasta otro video.